El presidente anunció todas esas obras, que son muchas de las peticiones que está solicitando el Frente Colectivo, es decir, que tienen que darse cuenta que las cosas no son de hoy para mañana, todo eso tiene su trámite, pero sí ya posiblemente en estas mismas semanas comiencen a verse los resultados. Y sobre este llamado a huelga que han hecho algunas organizaciones populares acá en San Francisco de Macorís, ¿cuál es el llamado que usted le hace? Bueno, el llamado que yo le hago al Frente Colectivo es que ya ellos vieron todas las obras y todo lo que saben va a invertir aquí en la provincia de Duarte, que debemos ser un poco conscientes y saber que lo que tenemos es ocho meses de gobierno, como se lo hemos dicho siempre, y que estamos haciendo y vamos a hacer mucho, que no es prudente que por favor que se dejen de eso, que si pasa un tiempo, un año de hoy ellos no ven nada, ok, porque duramos 20 años y en esos 20 años no se hizo nada y no hicieron ellos tampoco nada. Entonces vamos a tratar de esperar, de ser perseverantes y confiar en nosotros en que sí vamos a hacer efectivos y realidad todo lo que se ha prometido. Bueno, pues ellos insisten que se va a hacer, es un derecho que ellos tienen, hacer el llamado a la huelga siempre y cuando sea de una forma pacífica, el pueblo se hace llamar soberano y la constitución lo dice, que es el soberano en todo, por lo tanto nosotros podemos aceptar ese llamado a la huelga que ellos hacen. No obstante, yo creo que es un poco apresurado que en apenas uno mes este gobierno que ha dado muestra de que realmente está trabajando para el cambio, está trabajando para lograr las obras, las infraestructuras, para que se hagan aquí en este municipio de San Francisco de Macorí, en toda la provincia de Duarte, pues yo creo que están un poco apresurados con ese llamado a huelga. Realmente yo no sé qué es lo que están pidiendo ellos, no sabemos qué es lo que están pidiendo, pero nosotros estamos prestos a sentarnos con ellos de una forma civilizada, pero si ellos quieren seguir con el llamado a huelga, pues nosotros también los apoyamos siempre y cuando lo hagan de una forma civilizada, acorde con lo que manda la ley.